A veces me apasiona una pregunta Como miembro integrante de un gran medio nacional ¿Cómo es la progresión de las fake news y de los medios digitales mucho más chicos? Los medios digitales mucho más chicos también El periodismo, donde está el periodismo es bárbaro Y eso se ve mucho en los portales, sobre todo en las provincias Donde tal vez hay... Como también pasa el capital, pero en las provincias algunas Es todavía peor que el poder político, como el POMPA Y también en los diarios, el Tío Balotero Formó... Siempre hay un público Siempre hay un público Y los portales chicos ayudan en eso O van a estar fritas Lo dicen siempre Y vos te das cuenta y llegan informaciones Y es maravilloso Y después... ¿De las fake news? Ah, las fake news, sí, creo, siempre Siempre Bueno, hubo operaciones de prensa Rumores que se propalaban tal vez no tan rápido Pero... Tal vez que era más difícil Que ahora saber que eso era falso Tal vez no era más masivo Y dura menos tiempo Y la verdad es como un enigma Porque no se puede cuantificar, ¿no? Cuánto... Cuánto... Cuánto rumor antes podía correr sobre el... Un complot que siempre la gente se puede... Incluso... Lo tendemos a creer más que la verdad Que siempre es más simple Cuánto podía durar hasta que... Se daba cuenta que era mentira Y ahora me parece que hay como una... Concientización más grande, ¿no? De lo que es una fake news Y... La verdad no se... No se puede cuantificar Ahora... En el periodismo es muy difícil De lo que es una fake news Porque hay un portal chiquito, grande Donde se hace periodismo público en la fake news Es muy difícil En el puesto de las redes de presa es otra cosa Se lo publicaron... No sé... No sé... Si googlean... Yo aparezco supuestamente contando en una nota Como a Hitler nos mató a los hijos de su hija Máximo Yo nunca escribí nada Ni es que nada De ese disparate Y ahí está Google Eh... ¿Qué es eso? Tal vez me tendría que un par de que Google lo hace No sé... Pero realmente aparezco contándoles Y yo no cuento Es un perillo, ¿no? Y que me hubiera que un amigo Es un ataque del corazón masivo Que me quedara dormida Como se contó Se hablaba con su médico personal Y ahí aparezco Perdón por la personalización Pero me acabo de acordar de eso Eh... O tengo un partido de teluco Que ya no soy No... Lo que pasa es que... También... Está bueno que... Que se explique Que se concientice Lo que pasa es que... Muchos medios han hecho un acuerdo Con distintos... Con ciertas organizaciones Periodísticas Y algunas como... Enriqueado Con todo un que se dedica a llegar a eso Está bueno que eso pase Pero... Eh... Me parece que a veces también hay que subestimar a la gente Aunque mucha gente Tal vez la crea Pero me parece que la gente No sé si se va dando vueltas En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Y en el mundo Entonces los países donde yo pienso Por ejemplo Estados Unidos Lóhuo Donde... Hubo un video De... De... Un video De... 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 Un video De... 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 Cuando es el propio Estado el que empieza a daré, encontrar malicia, porque obviamente Trump sabía que fue la multitud. Acá pasó antes, puede pasar ahora, pero está cuando el Estado se propara la mentira, es más complicado.